Hace tanto que no hablábamos tú y yo Mi pequeño explorador, compañero de este viaje Ahora vuelvo a sentirte junto a mí Tengo tanto que decir y un abrazo para ti Oh, recuerdo ese brillo en tu mirada El reír a carcajadas y cantar nuestra canción Esos sueños que guardabas en la almohada Esas alas que brotaban desde nuestro corazón Hoy estás aquí y seguiré por ti Todavía hay montañas que subir El espejo muestra el tiempo que pasó Son las marcas que el camino a su paso nos dejó Y a la sombra de aquel árbol que creció Aprendimos la lección que papá y mamá sembró Oh, recuerdo ese brillo en tu mirada El reír a carcajadas y cantar nuestra canción Esos sueños que guardabas en la almohada Esos sueños que guardabas en la almohada Esos sueños que guardaban en la almohada Esos sueños que guardabas en la almohada Pero cuando son los sueños Que practicing en la almohada Estos sueños que anden la almohada Hoy estás aquí en lawriting Y seguiré por ti, todavía quedan sueños por cumplir Muchas gracias, muchísimas gracias